Las 22 y 18 minutos. Tengo la suerte de contar con la presencia del Decano Colegio Médico, el Dr. Juan Villena. ¿Cómo está usted, doctor? Muy bien. ¿Qué tal usted? Bueno, el otro día conversamos muy rápido, en realidad, y no tuvimos tiempo de hablar sobre ciertos temas, y ahora también nos va a ganar el tema del día. El tema del día es la huelga de los médicos del Sistema de Seguridad Social. Sobre eso vamos a conversar con el doctor. Inmediatamente después, esta breve pausa. El Decano Colegio Médico, el Dr. Juan Villena, quiere buscar una solución y una concordancia. Ahora que estamos en la era del diálogo, doctor, todo se resuelve con el diálogo, aparentemente. ¿Por qué se está dialogando poco, no? En esta huelga. Nos parece que sí. Nos parece que sí. Y nos parece que se está dialogando mucho menos de lo que se debiera dialogar, porque más allá de conversar y tratar de buscar una solución, creemos que hay que encontrarla. Hay que encontrar la solución, porque nos podemos pasar buscando el punto medio y no sabemos cuánto tiempo. Este es un tema de voluntades, este es un tema de decisiones, y aquí tienen que tomar las decisiones ambos sectores. No es posible que el Estado no le dé una solución, y es más, que espere a que haya un proceso de huelga de los médicos. Yo le escuché algo hace unos minutos, Chema, insensibilidad. Sí, pues. Y esto es indudablemente un tema de insensibilidad, y a nosotros nos inquieta mucho más, porque entendemos la política del Presidente de la República, inclusión social. Y nosotros la aplaudimos, sin duda, ¿y quién no va a querer una inclusión social? Y entonces empecemos pues con los médicos, ¿no? También, o por lo menos que también les llegue a los médicos, porque no es posible que existe un médico que tiene 15 años de formación profesional, 30 años de médico, y reciba 2.800 soles. 2.800 soles. Poquito más de 1.000 dólares. Poquito de los actuales, gracias a Dios que el dólar está por debajo de los 3 soles, porque si no, no llegaríamos ni a 1.000 dólares. Y esto, al margen de que sean 15 años de estudios, 30 años de formación, al margen de todo esto, creemos que la labor que desempeña el médico, absolutamente conscientes que puede haber algún error, absolutamente conscientes que pueden haber algunos roces con los pacientes, totalmente entendemos eso. Pero eso es lo excepcional, totalmente excepcional. Lo habitual es que el médico le diga gracias al doctor. Y estamos viendo, si hablamos de casi 1.000 operaciones diarias, casi 1.000 intervenciones quirúrgicas diarias en salud, y si alguna vez hay algún accidente, que no quisiéramos, por supuesto, que haya ninguno y que no debiera haber ninguno, pero eso es inclusive estadísticamente esperable. Está dentro del margen de error, por llamarlo de alguna manera. Exacto. Sí que puede ser un poco cruel, ¿no? Por supuesto. Porque estamos hablando de vidas humanas. Así es. Pero estadísticamente. Así es. Exactamente. Yo no quiero que pase nada. Oiga, lógicamente. Por ejemplo, esta cosa de él, cuando le cortan las piernas a este caballero, que era la pierna equivocada, etc., por supuesto es un horror. Quedamos en que no era equivocada. Pero no era equivocada. No era equivocada. Así es. Digamos, pero la prensa un poco lo presentó así. Así es. Pero con el tiempo se le podía gustar. Con el tiempo se le podía gustar. Eso, evidentemente, es un horror, pero eso ha sido magnificado, señor. Bueno, hasta el paroxismo. Pero eso es gravísimo. Para decir que los médicos son responsables, que los médicos no están capacitados. Es una cosa que se ha exagerado. Está en una caricatura. Así es esto. Ahora, yo le cuento, en el programa del mediodía que yo hago, que es el noticiero, ha venido primero un representante del gremio médico. Entonces, él me ha contado el tema salarial, por supuesto, pero que tienen muy poco tiempo para atender a los pacientes. Así es. Lo cual es un acto médico casi con forceps. Lo cual es muy delicado, porque el acto médico es una cosa un poco sagrada, es la comunicación. Pero hoy día estuvo el doctor Somocurcio, que es el gerente del Seguro Social, y me decía, uno, que lo del salario había un aumento del 15%, pero que no se podía aumentar más porque había una barrera. Esa barrera, bueno, se llama presupuesto de la República, oiga, Ministerio de Economía y Finanzas. Y lo del acto médico, que aparentemente era pequeño, pero ese era un promedio. Y que en promedio salía eso, y que él no consideraba tan apretado o tan exagerado los pocos minutos que el médico tiene para atender a un paciente. ¿Usted tiene una idea sobre estas dos cosas, doctor, por favor? La primera, o mejor la segunda, ¿no? El tiempo que el médico le brinde al paciente es fundamental. Yo soy totalmente claro que converso con usted en dos minutos y puedo saber qué es lo que tiene cuando las manifestaciones son sencillas. Doctor, me duele la garganta. ¿Desde cuándo? Desde ayer, tome tal... Y se acabó. Exactamente. Pero esa, pues, es una respuesta inmediata de una cuestión clara. ¿Pero qué pasa con el paciente que viene con múltiples síntomas, que tiene una historia mucho más abigarrada, más difícil, que cuántas veces, hasta el día de hoy, un médico tiene 30 años de médico y sigue siendo discusiones clínicas? ¿Por qué hay las juntas médicas famosas? Pues porque evidentemente no es tan sencillo. Que un grueso número de pacientes tengan problemas menores puede hacer que ese promedio, por eso es el promedio al que se refiere, cuatro pacientes por hora, pueda ser entendible. Puede ser entendible. El problema es cuando de los cuatro pacientes nos pasamos a seis u ocho, porque entonces el tiempo que se le da a cada uno definitivamente es insuficiente. Depende del tipo de enfermedad. Yo alguna vez estuve dirigiendo el programa de VIH-Sida y establecimos que debieran verse dos pacientes por hora, porque es un paciente que requiere que se le converse. ¿Solo dos por hora? Claro. Es un paciente que requiere que se le escuche, que se le explique. Es tema ya de comportamiento, inclusive, ¿no es cierto? Y la institución finalmente quedó en tres por hora. Se ven tres pacientes por hora y hacen una diferencia, porque el grueso de pacientes, casi todos ellos vienen con problemas complicados. Pero hay un concepto que es fundamental. La consulta médica requiere que conversen ambos. Si el médico no tiene tiempo suficiente para conversar, el propio médico termina transformándose en un hacedor de recetas por la presión que hay. Y no es nada satisfactorio escuchar al paciente, tengo A, B, C, D, lo examina uno, tengo que poner el diagnóstico. Y luego pregunto, ¿y qué diagnóstico le pongo si me ha sido insuficiente la información? Y tengo que darle una receta. Y termina siendo un acto en el que, bueno, pues tengo que calmarle el síntoma o la molestia. Cuando lo que uno quiere hacer es transformar el acto médico en lo que nosotros decimos un sublime acto médico. Qué importante que es la relación médico-paciente. ¿Se está perdiendo eso un poco? Por todo lado. La está perdiendo el médico, lo reconozco, lo reconozco. La está perdiendo el propio paciente. Sale de la consulta y si está con un familiar le pregunta, ¿y qué tal te trató? Automáticamente. Y muchas veces el paciente dice, me recetó una pequeña cosa, su aparatito, y me recetó unas pastillas. Y nosotros decimos, tome el aparatito. Recétese y escoja el millón de pastillas que hay. No es tan sencillo, no es tan sencillo, pero nuestro interés, nuestro profundo interés es el recuperar esta relación médico-paciente. ¿Usted ha solicitado una audiencia con el presidente del Consejo de Ministros y los ministros de Economía y Trabajo? Sí, nos parece que aquí lo que debe primar es la serenidad, en primer lugar, la comprensión. Yo no creo que tengamos que hacer un diagnóstico de cuál es la situación de salud. La conocemos perfectamente, creo que toda la población sabe que puede ir a un centro asistencial y hacer una cola, o demora las citas, en fin, ese es un tema. Pero por otro lado también el tema importante de los médicos que vienen reclamando un incremento en los haberes. Hace prácticamente 15 años que están congelados, congelados, y que dan bonificaciones y bonificaciones. Esta última, nosotros entendemos también la buena voluntad que pueda tener esa luz, y que pueda haber una barrera en FONAFE, como hoy bien mencionó esto. Pero debe irse más allá de la buena voluntad. Yo creo que debe irse ya a un tema de solución del problema. Con la tranquilidad del mundo, establecer un punto medio, razonable, razonable, que por supuesto sabemos que no va a satisfacer totalmente las necesidades ni lo que buscan los médicos, pero por lo menos que se les dé una muestra de que hay intención de que ellos puedan ser tratados como personas también. Es que los médicos también somos humanos, somos personas. Son humanos. Bueno, en la mañana hubo un acto que no llegué a entenderlo muy bien, no sé qué puede significar. En un hospital de Chiclayo se hacía entrega de diferentes áreas del hospital, los médicos a la autoridad administrativa. ¿Qué es esto, doctor? Sí, yo creo que con el dolor de mi pecho tengo que decir que ha sido un exceso. Ah, sí. Ha sido un exceso, pero es un exceso probablemente motivado por la situación. Por favor, de una vez resúbanos el problema o dejamos los hospitales. No debe hacerse. En principio no debe hacerse y hemos invocado y hemos conversado con el presidente de AMSOP, con el doctor Santiago Vinces, hemos conversado ese tema, y él se comprometió totalmente a seguir buscando la solución, pedirle al Estado que entienda a los médicos y que él hará todo lo posible para que no haya un abandono de hospitales. No se va a dejar ningún área de un hospital donde hayan pacientes. Mientras existan pacientes en un área, esta tendrá médicos de todas maneras. Nos parece que es entendible que tiene que haber alguien atendiendo a los pacientes hospitalizados. Y por supuesto, las áreas críticas y cuidados intensivos, emergencia, eso por ningún motivo va a quedar desatendido. Porque hay que pensar en el... Pero no hay razón para que tenga... ¿Cómo es posible que se espere que los médicos digan, nos vamos? ¿O cómo es posible que a alguien se le ocurra decir, ya que no quieren ir a trabajar, los despedimos, pues? En otro extremo, ¿no? La autoridad no puede amenazar con despedir. No se está pensando en el público, en el... Pero el gran afectado es el paciente. Es el perjudicado. Y por supuesto, el paciente, el asegurado. Él, no sé si debiera llamarse paciente, o a estas alturas, el sufriente. Sufriente. Porque realmente... Claro. Él mira a un lado, mira al otro lado, no hay consulta, no operan a los pacientes que tienen que ser operados, pues se postergan las operaciones. Entonces, y parecemos insensibles todos. Pero los que más sufren, además de los pacientes, y esto se los puedo garantizar, somos los propios médicos. Se lo puedo garantizar. Porque cuando converso con los colegas, me dicen, tengo que irme a casa en la noche. Y estoy pensando, mañana ya podré trabajar. Tengo que pasar visita. Tengo que ver... Mi pacientito estaba con la hemoglobina baja. Es una sensación que no tiene idea, Chema, cómo se siente un médico. Pero yo sí le puedo decir que es una sensación de profunda preocupación. Me lo imagino. Un gran médico peruano que quizás te habrá conocido, el doctor Donald Morote, ¿ha oído hablar de él, quizás? Claro. Que me honró con su amistad, era un poco mayor que yo, ha muerto hace muchos años. Él me da... Hace muchos años también que me contaba esto. Hay en zonas de extrema pobreza, cuando había todavía postas médicas, felizmente ya eso se ha mejorado, creo, paupérrimas, a mí en la universidad me enseñaron a salvar la vida. Ahora, sin embargo, la realidad me demuestra a quién voy a morir. ¿Quién va a morir? O sea, a quién, lo poco que tengo, ¿a quién se lo doy? Que significa que no se lo voy a dar a otro. Esa es la elección del médico. Así es. No por la vida, sino por la muerte. Él me decía, eso era muy dramático. Una camilla, tres pacientes. ¿Qué hacemos? ¿Quién está más delicado? ¿Quién tiene más opción de vivir? Exactamente. ¿Es justo que uno tenga que llegar a esa decisión? Es decir, que los sistemas de salud, es verdad que no solo en Perú. Seguro. Pero aún, aún así, qué difícil, qué difícil, Chema. Uno mira a los tres pacientes, ¿qué edad tiene? Esa es la primera pregunta. Primera pregunta. O sea, ¿cuánto más vas a vivir tú? Claro. Finalmente. Yo tengo 80 años, 80 años ya no puede ser. Usted cuando tiene el 15 tiene esperanza. Eso es increíble, pero son circunstancias en las que hay una sola camilla, un solo equipo de ventilación mecánica, en cualquier institución, me refiero, y en cualquier parte del mundo, ¿no es cierto? Pero cuando se dan estas circunstancias, hay que tomar decisiones. ¿Y quién las tiene que tomar? El médico. Y tiene que ser finalmente una decisión la más sabia, siendo dolorosa. ¿Cómo se aprende a tomar decisiones entre la vida y la muerte? Tengo la impresión que nunca se aprende, Chema. ¿Nunca se aprende? Nunca se aprende. Uno va actuando y va actuando, pero creer que uno ya sabe o que puede decir las cosas con la claridad que deben decirse. ¿A ustedes les enseñan eso en las universidades cuando estudian medicina? Bueno, los cursos de ética, de bioética, nos dan bioética, sí, nos dan alguna validez, pero este es un tema, yo diría, relativamente nuevo. El colegio está poniéndole todo el empeño a lo que es bioética, pero la universidad todavía no dicta cursos de bioética. Efectivamente. Así es, y es fundamental. Aquí es precisamente, en los de bioética donde le dicen al médico, bueno, ¿qué hacemos con la famosa expresión de eutanasia? Exactamente. Oiga, ¿ha visto el caso que se acaba de producir en Inglaterra, creo que ha sido, ¿no? Un caso terrible. Y que son relativas, no puedo decir frecuentes, felizmente que son relativamente raros. Raros. Son relativamente raros. Pero ya se van conociendo más. Así es. Y están presentando un gran dilema ético de la sociedad, ¿no? Claro. Bueno, yo le deseo suerte, doctor, la verdad. Espero que lo escuchen las autoridades del gobierno y los médicos también. Y se produjo esta reunión que usted está presentando. Yo espero que sí. Y una vez más, Chema, muchísimas gracias por permitirnos unos minutos y permítame invocar a las autoridades de gobierno, a los ministerios involucrados, que con la sensibilidad que debiera corresponderles, la tranquilidad, la humildad, sobre todo, evitar la soberbia, darle solución a este problema que quien sufre es la población. Y a mis colegas, los médicos, tener paciencia, seamos éticos, sigamos queriendo a nuestros pacientes. Gracias, Lecano. Doctor Bienes. Muchas gracias. Señoras y señores, nos vamos rápidamente a la pausa. Continúa el programa al volver a la segunda parte un pequeño, un mini recuerdo mío de lo que fue el cine de mi infancia. Hoy día es un guiarmo.